Que lo que, que lo que Bebiendo ámbar en la novena dimensión Dicen que el hardcore ya no suena fresh ¿Cómo suena esto? Pues damn Vamos a movernos a lo moderno No me, yo me quedo atrás en lo vintage Si quieres hardcore Yo gesto las palabras una vida entera Yo os invito al parto Yo no hablo de billetes Y tus billetes son de papel de calco Me la suda tanto Sigo paseando por el barrio Poco beneficio monetario Somos tipos ordinarios Dejamos pa' mañana lo de hoy y para hoy Lo justito y necesario Hacemos mandanguita de la buena Lo que hay por ahí no me llena Sigue la corriente, la rama que flota A contracorriente se rema Escúchame fumando hierba Vaya dominio verbal, verdad Tengo una mente enferma Combato a mis demonios que me quieren mermar En casa con colegas que me sabe bueno Antes siempre ciegos y ahora no nos vemos Me llamaban para ir de party Pero ir de party ahora me llama menos Tú, olvídate mi nombre y recuerda mi cara Vico y pala, el boli es mi espada Sabes que yo soy poeta Donde no llegan mis manos Llegan mis letras Dicen que el hardcore ya no suena fresh Wow, damn Dicen que el hardcore ya no suena fresh Wow, damn Dicen que el hardcore ya no suena fresh ¿Cómo suena esto? Pues damn Vamos a movernos a lo moderno No, man Yo me quedo atrás a lo vintage Entro suave en tu agujero Donde quepa Relleno cavidades Huecas Nada malo que yo sepa Pongo flores en las escopetas Si invirtieses en el rap Lo que inviertes en hablar Por la espalda Quizás serías algo más Si invirtieses algo de tu tiempo Al mejorar como persona Serías algo más Dicen que el hardcore ya no suena fresh Los que no tienen nada mejor que hacer Damn Yo sigo aquí, tranqui Haciendo bien, hardcore bien arriba Maner, ranking, cámara, luces, la verdad Es que estoy tan gordo que tengo mi propia gravedad Apenas me sostienen las piernas Pero yo no busco palmas Yo no soy un pelma Suavecito como el culo de un bebecito Tengo todo lo que necesito Bueno, siempre que recito A los hechos me remito, bro El hardcore suena fresh Dicen que el hardcore ya no suena fresh Cómo suena esto, pues, damn Vamos a movernos a lo moderno No, me, yo me quedo atrás en lo vintage Dicen que el hardcore ya no suena fresh Cómo suena esto, pues, damn Vamos a movernos a lo moderno No, me, yo me quedo atrás en lo vintage